Vamos a reunirnos con legisladores en la tarde, en noche, porque han ayudado mucho en la transformación de México. Es un agradecimiento porque han acompañado en el proceso de transformación. Desde luego, el motor del cambio es el pueblo, que no lo olvidemos, no somos los dirigentes, es el pueblo, el que transforma, es el actor principal, es el protagonista principal de esta historia. Y ahora sí, vámonos a…